... María Dolores Salvador Moya es catedrática, es investigadora en el Instituto de Tecnología de Materiales y actualmente es vicerectora de Empleo y Formación Permanente de nuestra universidad. Lola, muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo es un día a día tuyo? Desde el pasado 1 de junio imagino que un poquito más ajetreado, si cabe, pero en el ámbito de la investigación, ¿cómo es un día a día de Lola Salvador en los laboratorios? Aunque, como decimos, ahora ha cambiado un poquito esa ubicación y ese día a día. Sí, ahora hemos cambiado un poquito desde hace poco más de un mes. Normalmente lo que solemos hacer es, bueno, pues por las mañanas juntarnos un poco el grupo de trabajo, dependiendo un poco de las actividades docentes, según las clases que tengamos. Aprovechamos para comentar en el laboratorio, tenemos también allí una mesa de reuniones, hablamos un poco con los chicos, vamos un poco programando, viendo un poco lo que tienen en marcha. Solemos programar unas reuniones para que nos vayan informando y poniendo al día las actividades que van haciendo los distintos investigadores. Y bueno, la suerte que tengo yo es que tengo un grupo de trabajo fantástico de unas investigadoras muy, muy buenas y normalmente me lo suelen dejar todo como muy, muy organizado. Esta es la hora de unos cuantos años, pero la verdad es que ahora es un verdadero lujo trabajar con gente que ya está muy formada, que ya está de profesorado, tengo también un Ramón y Cajal y entonces el tema de la investigación la verdad es que es un lujazo poder contar con colaboradores de esa categoría. ¿Y en qué campo trabaja Lola Salvador con este grupo? Bueno, yo he pasado por varios campos, pero ahora fundamentalmente estamos trabajando en el campo de los materiales cerámicos. Estamos trabajando con materiales cerámicos avanzados y lo que llamamos materiales cerámicos con funcionalidades puntuales. Es decir, los materiales cerámicos han sucedido un salto muy importante desde la cerámica, digamos, tradicional hacia lo que se llamaban cerámicas técnicas y dentro de este campo de las cerámicas técnicas pues se están buscando algunas funcionalidades muy, muy concretas y nosotros estamos ahora trabajando fundamentalmente en lo que es la consolidación de estas cerámicas. Las propiedades de estas cerámicas ya se conocen por sus propiedades y por su campo de aplicación, pero la cerámica tiene un problema a la hora de consolidarse porque es un material tremendamente frágil y por lo tanto interesa que a la hora de poder cocerlas, por llamarlo de alguna manera, sinterizarlas, pues que sean materiales que presenten pocos defectos, pocos poros y que fundamentalmente sean bastante duras o resistentes, pero también lo que llamamos tenaces, que no sean frágiles. Y por ahí abrimos ya en el año 2000 uno de los proyectos, una línea multidisciplinar aquí dentro de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con el Instituto Itaca y nos hemos focalizado en la consolidación o sinterización de estas cerámicas un poquito más especiales por técnicas un poquito diferentes, concretamente aprovechando la tecnología de microondas en las que los compañeros del Instituto Itaca son verdaderamente punteros. Entonces empezamos a trabajar con ellos dentro además del programa este que se creó en la universidad para que grupos que nunca hubieran colaborado pero que pudieran encontrar sinergias y ya te digo empezamos en el año 2010 y hasta la fecha hemos encontrado familias de materiales que responden muy bien a esta tecnología de microondas y nos están dando resultados francamente importantes. Es una tecnología muy diferente de lo que son las tecnologías habituales utilizadas en la sinterización y consolidación de materiales cerámicos porque el calentamiento es de dentro hacia afuera en lugar de fuera hacia adentro. Te vienen muchas propiedades de las cerámicas y los resultados la verdad es que son francamente impresionantes ¿Qué plus aporta el uso de esta tecnología en el producto final Lola? Pues mira aporta dos cosas tremendamente importantes. La primera es que son procesos muy limpios y muy económicos. Me explico las tecnologías de microondas normalmente implican entre 100 y 200 grados por debajo de las temperaturas convencionales y fíjate que en cerámicas pues siempre hablamos de 1200, 1300, 1500 grados con lo cual 200 grados es importante. El segundo parámetro es el tiempo. Todas las tecnologías de microondas son muy muy rápidas y por lo tanto procesos de varias horas se pueden trasladar en el orden de los 10-15 minutos y la verdad es que la otra digamos parte importante aparte de estas propiedades desde luego en cuanto a lo que es el coste energético y la rapidez es que la propia rapidez permite trabajar con unas materias primas que con procesos convencionales darían lugar a engrosamiento de los granos que se van creando. Entonces no les damos tiempo a que crezcan y eso nos abre todo el camino de los nanomateriales. Partimos normalmente de materias primas con tamaño nanométrico o submicrométrico y con la rapidez del proceso pues logramos consolidar un material con muy muy denso, con muy muy pocos defectos, con densificaciones de en torno al 98-99% y además al no haber mantenido, al no haber engrosado el material pues nos permite seguir manteniendo bueno pues todas las bondades del trabajo con materiales nanométricos, con lo tanto propiedades realmente excepcionales, excepcionales y ya te digo con un coste energético bajísimo, bajísimo. ¿Y cómo llega Lola, Salvador, al mundo de la investigación y a la investigación de los materiales? Bueno, yo hice químicas y por lo tanto como buena licenciada en químicas me gustaba mucho el laboratorio y la experimentación. Luego cuando entré aquí en ingeniería que fue pues prácticamente nada más terminar la carrera pues descubrí que aparte de la investigación y de la cacharrería que habitualmente tenemos en en toda la parte de síntesis había un abanico fundamental que era todo el tema de la aplicabilidad de ese material y bueno pues fue tocar un poquito el tema tecnológico, el tema de aplicabilidad y ya me enganchó, me enganchó totalmente y a partir de ese momento lo que he hecho ha sido en mi carrera investigadora ir pasando por distintas familias de materiales, eso sí, los materiales son muy amplios, son muy versátiles y entonces sí que he procurado a lo largo de mi carrera profesional que ya son unos cuantos años ir tocando distintas familias de materiales, por ejemplo la tesis y el inicio de la investigación la empecé en el departamento sobre el tema de aleaciones ligeras, una época en la que básicamente desde el punto de vista de los metales era el acero el material dominante pero ya las aleaciones ligeras apuntaban como un material de verdadero interés y ahí estuve muchos años trabajando primero haciendo la tesis y luego pasándonos al tema ya del inicio de materiales compuestos. Sobre el tema de materiales compuestos descubrí que una de las combinaciones de materiales compuestos muy utilizadas y también en competencia con las aleaciones ligeras eran los plásticos reforzados, entonces tuve una temporada que pasé a todo el tema de composites de materiales plásticos y bueno ahí he seguido desarrollando una actividad no investigadora tan intensa, eso me permitió formar a gente en esta en esta línea que ahora por ejemplo están trabajando en la escuela de Alcoy y dando unos resultados excelentes en el campo de los materiales poliméricos y luego cuando como te comentaba antes cuando surgió la posibilidad de abrir a colaborar con otros con otros grupos de investigación, sabíamos que el tema de nanomateriales y aplicado a técnicas de consolidación las tecnologías de microondas nos podían aportar mucho y a partir de ese momento pues ya hemos centrado gran parte de la investigación por ahí y en lo que estamos lo que estamos ahora. Y en esta trayectoria Lola Salvador tiene algún referente o alguna profesora algún profesor algún amigo algún familiar que haya sido clave para dedicarse a este a este campo? Bueno yo creo que siempre cuando estamos en la época de estudiante cuando nos estamos formando siempre tenemos una referencia yo en ese sentido un uno de mis profesores de de la facultad que se jubila este año que es un catedrático de química inorgánica una persona tremendamente curiosa siempre muy en el laboratorio Eduardo Martínez fue el que nos metió un poco el gusanillo de que todos había que que tocarlo experimentarlo probarlo él también tenía una visión más tecnológica quizá yo por eso hice el salto aquí a la politécnica y del cual desde luego no me arrepiento él había estudiado el peritaje entonces de la de la época y luego fíjate lo que son las cosas a la vuelta luego de veintitantos años hemos colaborado en proyectos del plan nacional como la vida da muchas vueltas cuando entramos en este mundo de nanomateriales él como gran especialista en el tema de síntesis no suministraba la materia prima para luego nosotros seguir trabajando desde aquí con otro con otro con la idea ya de consolidarlo pero la materia prima por ejemplo nos la suministraban ellos el referente se convirtió en compañero de viajes al final del camino se convirtió en un en un referente y luego bueno pues también bueno en casa siempre hemos sido de ciencias y entonces nunca ha habido problemas en la parte de ciencias más la parte digamos más la docente también pero nunca hemos tenido problemas siempre hemos estado vinculado más al mundo de las ciencias a las matemáticas a la biología y por lo tanto que sabes que eso siempre es importante para definir un poco tanto el nivel de estudios como el futuro los estereotipos familiares en el tema además de las mujeres pues nunca siempre no hemos tenido ningún problema yo de hecho tengo además una hermana gemela que también se decidió por la parte de de químicas pero por ejemplo ella se dedica ahora a la parte de tecnología de alimentos lo digo hacia hacia otra parte y atrás y hacia otro sector pero en casa siempre bueno nos han apoyado un poco en lo que hemos hecho ya que abordas este este punto hablamos de esta cuestión que consejos darías el que consejo daría a la salvador a chicos chicas que quieran dedicarse a estudios científico tecnológicos bueno pues en principio desde luego animarlos y quitarles un poco ese miedo no parece que un poco cuando entras en temas de ciencias y en tema de tecnología parece que es algo como muy serio con mucha responsabilidad y parece que siempre te asusta un poco pero yo en principio les quitaría el miedo y si tienen esas esas cualidades de curiosidad que tiene que tener un digamos un científico el que se pregunte el porqué de las cosas que que luego analice resultados que pregunte el porqué esto está sucediendo y si cambio esto esto cómo va a cambiar cuando tengan un poco esa curiosidad que se tiren a la piscina y que no se pongan ningún límite ni ningún reto porque luego a medida que la que la investigación va avanzando bueno empiezas digamos con un grupo o consolidado dentro de un grupo pero luego la 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 investigación te va llevando por por caminos y por derroteros como bastante insospechados y en todas las etapas se aprende entonces yo a la gente que le guste todo este campo científico tecnológico desde luego apoyarlos que lean muchas cosas en el campo nuestro que son los materiales que es un tema bastante transversal que sirve para cantidad de sectores pues que no tengan problema en ver un poco la bondad de algunos materiales un poco castigados como los plásticos me explico o materiales que parece que ya no tienen nada que aportar como los metales o las aleaciones me explico la cerámica que parecen materiales como muy tradicionales hay muchísimo 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 por estudiar y bueno y ya los nuevos que van saliendo que casi vamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha todo este campo de los nanomateriales todos los derivados del carbono del grafeno saliendo pues buenos que son materiales que son una verdadera maravilla para poder trabajarlos yo por eso no me importa cambiar hacer un quiebro y cambiar para aprender otro tipo de materiales porque de todos aprendes todos te enseñan un montón y esto siempre tienes que disfrutarlo la investigación es adaptación la capacidad de adaptación sí yo creo que tenemos que ser un poco camaleónicos en el campo mío desde luego porque al ser un sector digamos muy básico pero también muy transversal vamos mucho con las modas me explico entonces bueno pues hay momentos donde lo que hay que estudiar es semiconductores porque vienen las tecnologías de la información luego viene el campo de las combinaciones de materiales los materiales compuestos ahora estamos en toda la química del carbono los brafenos los nanotubos y las nano fibras entonces vamos un poco como como adaptándonos y bueno también un poco porque las condiciones de contorno nos obligan al final todos dependemos de un tema de financiación que es un poco el cuello de botella que tenemos en el tema de la investigación y al final necesidad obliga te obliga a tener que adaptarte ir a esos mercados en los que encuentras financiación claro porque ya si la investigación ya es de por sí un poquito ingrata si no tienes financiación bueno pues el tema ya puede ser hasta hasta doloroso me explico hasta doloroso si tuvieras que quedarte con un momento lola de tu trayectoria como investigadora cuál sería yo creo que me quedaría con dos momentos no digamos al principio cuando yo empecé el tema de meterme en un campo como las aleaciones ligeras cuando en mi especialidad que era la ingeniería metalúrgica todo el mundo trabajaba en acero y era un poco rompedor y un poco contracorriente pero viendo un montón de posibilidades a todo lo que se podía hacer en aleaciones ligeras en aleaciones de aluminio y te estoy hablando del año 86 87 era tirarte un poco como a la piscina afortunadamente con mi director de tesis carlos ferrer y trabajaba en alston en la época pues él tuvo también la visión de darse cuenta que realmente merecía la pena apostar por este campo para el tema del sector del transporte y nos tiramos un poco a la piscina y la verdad es que bueno saber que has acertado es una cosa que siempre te resulta gratificante y la verdad es que luego incluso cuando he dado clase en aeronáuticos que tienes que hablar un poco de este tema de ligereza de materiales me ha aportado muchas satisfacciones en el inicio de la investigación y luego un poco por los resultados a lo largo de todos estos años el poder impartir clase ahora materiales estructurales poder hablar de ligeros pesados pesados es importante y el otro hito importante yo te diría que cuando empezamos en el campo de los nanomateriales en el campo de los nanomateriales era un campo que estaba todavía un poco con es por explorar con muchísimas posibilidades pero que trabajábamos con todas las herramientas que teníamos de los materiales macroscópicos son microscópicos y entonces bueno había muchas sorpresas y el tema de poder conseguir algunos resultados buenos la verdad es que fue una gran satisfacción por ejemplo desarrollamos unos carburos precisamente con la universidad de valencia y con la universidad de la uji con de castellón que solemos trabajar en colaboración y descubrimos unos carburos nanométricos con un resultado fantástico sobre matrices de cobalto y de níquel lo que son los termes todo lo que es material de corte y cuando mediamos las propiedades o sea nosotros mismos alucinábamos de los valores no estaban citados en la bibliografía comprueba vuelve a recomprobar mándaselo a un compañero fuera para decir es que tenemos los equipos bien realmente esto nos está saliendo de este orden de magnitud hicimos una patente europea o luego ya no la no la continuamos porque el escalado era bastante complicado pero también es otro momento de de satisfacción importante saber que te has metido en otro reto yo creo que eso son siempre las las satisfacciones más importantes de de un investigador cuando cuando se tira a la piscina y nada no cuando un intuye que algo puede salir bien y que realmente comprueba que sale bien eso compensa las veces que uno intenta meterse en algo y las cosas no salen también eso también sucede muchas veces siempre se publican o se habla de los éxitos de los fracasos lamentablemente se habla poco y tropezamos todos muchos en las mismas piedras precisamente por eso de que las cosas por no no deben de ir la gente se las suele guardar la gente no le gusta hablar de de allí donde no ha conseguido lo que lo que esperaba pero bueno pero los fracasos también son clave para avanzar sí a mí me encantaría que hubiera alguna revista que dijera no pruebe usted esto con esto no hago usted esto no vaya usted por ahí porque ahí no tiene nada que hacer porque esto se le desmonta todo pero lamentablemente en el tema de las publicaciones eso y aunque fuera como si en caracteres nadie te lo nadie te lo dice tienes que tropezar tú en función de la bibliografía y un poco ir y ir aventurando un poco por dónde va y para cerrarlo la hemos hablado de retos de desafíos que te planteaste allá por los finales de los 80 también ahora con esa con esa alianza con 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 itaca con el desafío de los nanos materiales cuál es el próximo reto a corto medio plazo de en el ola salvador bueno pues el corte ahora ya del nuevo cargo como directora precisamente por un poco por él por el nuevo cargo el reto mío es que mi grupo de investigación realmente siga un poco en esa línea y vayan obteniendo resultados buenos ya en el tema este de la consolidación ya te digo por técnicas de estas novedosas y los eco freely que llamamos pues que realmente vayan dando los resultados y que en mi grupo seamos capaces de abrir el abanico de materiales mucho más amplio por ejemplo hemos trabajado mucho como para por biomateriales hacia el tema dental y el tema odontológico algunos algunos sistemas con propiedades excepcionales como los aluminos silicato de litios que tienen un coeficiente de expansión térmica nulo y entonces por ejemplo permite un rango de bajas y de altas temperaturas por ejemplo para el tema espacial importante y un poco ahora estamos abriendo hacia materiales magnéticos con propiedades magnéticas algún tipo de magnetismo o con propiedades de conductividad importantes por ejemplo para las pilas de combustibles o algunas electrocerámicas para algún tipo de resonadores dieléctricos importantes es decir lo que llamamos electrocerámicas o sea que que vayamos ampliando un poco todo todo este todo este este camino porque realmente como es una técnica bastante bastante novedosa que cada vez vayamos incorporando más materiales a esta técnica que ya te digo simplemente por el coste energético y la limpieza y la sencillez del mismo merece la pena lógicamente apostar apostar por ella y que seamos capaces de poder trabajar con con muchos más sistemas y en otros e ir ampliando un poco el campo y que eso permita pues que a la gente que hemos formado y que constituye ahora el grupo de investigación pues se vayan consolidando digamos de mejor manera pues que como contratados roctor o como ramones y cajales que tenemos ahora sino que se vayan consolidando y formando un poco parte del sistema bastante un poco complicada en los tiempos actuales la investigación es una carrera de fondo que vale la pena lola sí sí desde luego como un sprint no es una carrera de fondo hay que tener objetivos yo eso siempre se lo digo a mi grupo hay que tener objetivos a muy corto plazo muy inmediatos el paper el congreso la tesis a medio plazo es decir un poco en el proyecto que estás involucrado pero siempre hay que ir pensando en el siguiente siempre o sea al de fondo pero teniendo un poco muy presente las el momento actual y creo que trabajando un poco en los tres niveles se van consiguiendo digamos más bastantes más cosas